Volveremos a disfrutar la primavera, a encontrarnos y abrazarnos. Cuídate y cuida los tuyos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. Y después de seis meses de cierre, mañana la Biblioteca Débora Arango de Envigado volverá a prestar servicio al público. Las instalaciones fueron adecuadas para garantizar medidas de bioseguridad y distanciamiento social. La Débora Arango será una de las primeras bibliotecas en prestar servicio en el Valle de Aburrá. Con un aforo máximo de 50 visitantes, la Biblioteca Débora Arango vuelve a abrir sus puertas. A partir de mañana, martes 15 de septiembre, vamos a tener la reapertura de los servicios presenciales. Ya en esta nueva fase, a partir de las 9 de la mañana, de lunes a sábado, y los días sábados de 10 a 5 de la tarde, vamos a tener el ingreso a estas instalaciones que ustedes están observando. Los diferentes espacios se adecuaron para evitar la propagación del virus. Las colecciones van a permanecer cerradas, es decir, los usuarios van a buscar a nuestros referencistas para que ellos vayan a la colección y saquen los libros que desean llevar o leer acá en la sala. Y del mismo modo, los computadores, funcionarán computadores con las medidas del distanciamiento social. La red de bibliotecas de Medellín también prepara su estrategia de reapertura. Por el momento, solo están habilitadas para el préstamo de libros y material audiovisual por ventanilla.